¡Suscríbete al canal! Bueno, consultarle, ¿cuál es la situación actual de los citrícolas allí en la provincia de Entre Ríos? La situación es la que en los últimos años venimos diciendo de la situación muy complicada que tiene nuestra economía regional y no escapa a la situación que está pasando el país hoy con un costo interno que cada vez se va más alto y que realmente con muy pocas ofertas, lo que es mercado interno muy caído, muy pocas ventas y bueno, lo que es exportación casi nula porque este año realmente los números están todos al rojo y con las industrias que hoy están casi paradas, estuvieron paradas casi todo el año por falta de venta, por falta de compradores, entonces es una situación muy compleja, muy complicada que ya lo venimos diciendo en estos últimos años y que es la realidad que estamos viviendo hoy que ya muchos productores están abandonando sus quintas. ¿Y cómo llegan a esta situación, Ariel? Y llegamos a esta situación en los últimos años con políticas muy malas, sea del gobierno anterior como hoy del gobierno que tenemos actual, porque no te dan las herramientas, no hay política, no entienden las dificultades que tienen las economías regionales, que nosotros es una economía que vos plantás una planta y tenés que esperar casi más de 10 años y en la Argentina esperar tantos años sabemos las consecuencias y bueno, las consecuencias son estas de que años tras años muchos productores dejan de producir, dejan su quinta abandonada porque no es rentable, porque no hay política de Estado, porque el costo interno que tienen los productores son tan elevados que terminan no siendo rentables y terminan abandonando su quinta. Entonces, cuando vos no tenés reglas claras, política de Estado, política que al productor, al que invierte, bajen los costos, que tengamos una ley laboral acorde a lo que son las economías regionales que damos mucha mano de obra, entonces es muy complicado y realmente estamos viviendo situaciones muy complicadas de perder cada año que está pasando en estos últimos años, 2.000 o 3.000 hectáreas que eran productivas, hoy ya directamente son quintas totalmente abandonadas. Ariel, ¿hay alguna de las medidas que hayan servido de paliativo de las que se han anunciado para economías regionales, para distintos sectores, alguna medida que por lo menos ha impactado de manera positiva? Y hoy ninguna, por ahí han impactado muy buenas la noticia de la cantidad de mercados que este gobierno ha abierto, en eso tenemos que destacar que hoy tenemos muchos mercados que se habían cerrado, hoy están abiertos, pero cuando vos no tenés política, cuando el productor no tiene rentabilidad o no tiene las políticas que necesitamos, podés abrir todos los mercados pero no podemos competir con otros países que hoy son muy fuertes en citricultura. Entonces terminamos en la nada, si vos me das un Mercedes-Benz y yo no sé manejar un FIA 600, no me das las condiciones para yo sentarme en un Mercedes-Benz, estamos complicados. Y nosotros hoy tenemos para exportar hacia afuera competidores fuertes, tenemos aranceles muy altos, tenemos las retenciones que nos habían prometido cuando asumió este gobierno que las iba a sacar, las sacaron, muchos productores invirtieron en dólares porque se habían sacado las retenciones y había un panorama muy bueno para empezar a exportar hacia afuera y cuando menos lo acordamos volvieron las retenciones y eso volvió muy fuerte al sector. Cuando tenía una rentabilidad que con talas moneditas, cuando volvieron las retenciones se complicó mucho más, esos productores que se endeudaron en dólares para mejorar sus galpones, para mejorar sus quintas porque había un panorama muy bueno para exportar, hoy están al borde de los remates porque no pueden cubrir esos créditos que se sacaron en dólares y realmente te pone muy triste ver ese panorama porque es el país que tenemos en la Argentina. Voy a invertir, pero del día a la noche te cambian las reglas de juego y nadie te da una mano, nadie te ayuda a ese productor que fue, quiso invertir, que invirtió, pensando en que las cosas iban a cambiar y volvimos a la realidad, que no te dan las herramientas para sostenerte como productor. Bien, bueno Ariel, ¿cuáles son los cítricos que se producen en Entre Ríos y a cuántas, si es que maneja el dato, cuánta mano de obra está ocupando, cuánta gente trabaja de forma directa o indirecta en esa economía regional? Mira, nosotros en la época que la cipricultura andaba muy bien, entre lo directo y lo indirecto se ocupaba casi 100.000 puestos de trabajo, había entre lo directo e indirecto. Nosotros lo que más producimos en el norte endorriano es mandarina, es el porte más grande que tenemos las mandarinas, después lo que es naranja y después algo de limón y pomelo, pero el 65% que hay cultivado en el norte endorriano es la mandarina. ¿Y se exporta todo, Ariel? Mirá, en los años muy buenos, en la década del 90, se exportaba en las mejores épocas, se llegó a exportar un 35%, después teníamos casi un 50% que quedaba en el mercado interno, porque tenemos un mercado interno muy fuerte, que es bueno porque se consume mucho cítrico, y después el otro porcentaje, entre un 10 y un 15% iba a la industria. Hoy estamos viviendo la realidad de que hoy casi un 40% va a industria, está quedando un 50% todavía que se sigue manteniendo lo que es mercado interno, y la exportación cayó a un 10% o a un 5% que hoy se está exportando. Y uno se imagina que el precio... Y eso es lo que más nos está golpeando. Claro, y se imagina que el precio de la industria es un precio que no es del todo conveniente para el productor, ¿no? Digo, ese monto industrial a vender. Es que lo que va a industria es lo que no sirve, y las industrias no tienen buenos precios. Claro. Hoy directamente lo que está pagando una industria no te da ni siquiera para poder pagar al cosechador que la cosecha la fruta. Por eso muchos productores terminan tirándola en el suelo o directamente la dejan arriba de la planta, que se caiga sola porque no te dan los números para ni siquiera pagar la cosecha. Bien, bueno, muchísimas gracias, Ariel, por el contacto y por darnos cuenta de la situación crítica de esta economía regional que, bueno, corre parejas con otras que venimos relevando, venimos contactando a los productores de las provincias, bueno, y nos cuentan de esta situación muy complicada, ¿no? Exactamente. Muy similar en otras partes de nuestro país, con distintas economías regionales, pero con los mismos inconvenientes. Muchas gracias, Ariel. Un fuerte abrazo. No, por favor, gracias. Lo que pasa es que las economías regionales estamos todas en la misma situación porque las cargas sociales son muy grandes, vamos a decir, muy altas y somos una economía... Las economías regionales, para que ustedes tengan una idea, es casi el 60% que damos mano de obra. Si nos juntamos todas las economías regionales del país, somos las que damos casi un 60% de mano de obra en el país, pero no estamos, los políticos no ven eso, no entienden de que nosotros necesitamos que nos bajen las cargas fiscales para poder sostenerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.